¡Hola a todos! ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? ¡Uy, qué bien que se van sumando! ¡Qué emoción! Hola, Mina Lunao, Abel Vásquez, Gera Reyes, Valeria Collado, Vera CDB, Beto en un clic, Bonnie 6, ¡Hola! Beto, ya lo saludé, psicóloga Claudia Goldstein, ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Cómo están todos? ¿Cómo va ese confinamiento? Cuéntenme. ¿Han leído algo? ¡Hola! Le salió la publicación, qué bueno, es una invitación a que conozcan a Charly Siniguan, que ya va a estar aquí con nosotros, al que ya le voy a dar bienvenido. Y lo voy a que nos vayamos saludando y se conecte con nosotros. Es nuestro invitado de hoy en Charlas con Café, en estos InstaLives de Solos Amores, y aquí está. ¡Hola, Pau! ¡Hola, querido! ¡Lo logramos! ¡Por fin! ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad es que siempre pensamos en este encuentro, pero nunca pensamos que fuera habitual, ¿no? ¿Cómo es la vida? Sí, caray, yo, bueno, ya estaba todo listo en mi casa para recibirte espacio para la moto, ya tenía todo reservado, y de repente que te me vas a los pueblos de por ahí, y bueno, la gran alegría mía es que sigues en México, y la de todos tus seguidores que han estado muy al pendiente de tus aventuras en YouTube, mi querido Charly. Les estaba dando la bienvenida a todos los que se estaban conectando, y unos preguntaban, ¿qué es esto? Bueno, pues esto es una charla con Café de Solos Amores, con motivo del libro de Charly, que se llama El Mundo en Moto, publicado por Editorial Planeta, a quienes les mandamos besos, que siempre tenemos muchísimo apoyo. De nuestros amigos, yo me puse mi playera de No Plan, ahí estamos, pues así, No Plan, aunque quiero la de todo va a estar bien, o todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Que me la tienes que mandar, querido. Bueno, ya, te quiero ir y que les des la bienvenida a todos, ya explicamos dónde estamos, así es que adelante, queridísimo. Bueno, muchas gracias a todos los que estamos, que no sé cuántos somos, pero hoy vamos viendo cuántos vamos a terminar siendo. Pues vamos, 175, 172, o sea que muy bien. Subiendo, subiendo. Quiero dar muchísimas gracias, bueno, quiero dar, por supuesto, las gracias a Geoplaneta, que es el sello de Planeta en España, que contactó conmigo para escribir el libro. Luego a Planeta España, por supuesto, pero quería dar muchísimas gracias a Planeta México, que han apostado por un autor de fuera, han impreso aquí el libro, y se está comercializando aquí, en muchos sitios, especialmente en Sambors, a quien también doy las gracias, y a ti, por supuesto. Pero quería darle muchas gracias, porque es difícil, tú lo sabes, como autora internacional que eres, es muy difícil cruzar fronteras, en este momento es muy difícil en todos los sentidos del mundo, pero en el sentido literario, que llegar a otros países con un libro es muy complicado, y entonces tengo que dar las gracias a mucha gente. Así que gracias a Planeta en este caso, y a ti, que también muchas. Oye, querido Charly, qué emoción, cuando estuvimos en la fil Guadalajara, les queremos platicar qué fue la presentación del libro en la pasada Feria Internacional del Libro, que se sucede entre noviembre y finales de noviembre, principios de diciembre, y todavía me acuerdo, querido Charly, cómo estabas nerviosísimo de quiénes iban a llegar a la presentación, qué salón iba a ser, yo iba a ser tu cómplice en esto, y de repente, un gran salón abarrotado de gente que te sigue, además de distintos lugares del país habían llegado, se habían enterado, habían tomado su moto a su familia, y habían llegado a conocer otra cara de la moneda de lo que haces en impreso, porque tú eres famosísimo por tus videos de YouTube, que a todos nos tienen así, al borde del asiento de la moto, de donde estemos, pero no habías experimentado esto de hacer un libro, quiero que me cuentes, y a todos que nos compartas, cómo empezó esta aventura tuya, y cómo sentiste la necesidad de que esto se plasmase en un libro, Bueno, la verdad es que, si te soy sincero, y te voy a ser siempre sincero, en público y en privado, pero te voy a ser sincero, a mí me contactó Planeta para pedirme un manual, una guía de cómo organizar viajes en moto, y a mí no era, pues en principio no era el libro que me apetecía escribir, lo que pasa que luego lo adaptamos y escribimos una cosa, un mix, y estoy muy contento y muy satisfecho, del súper esfuerzo que es escribir un libro, que tú lo sabes, es una cosa de locos, de la cantidad de horas y dedicación que le tienes que invertir, pero estoy muy contento con el proceso creativo, tuve muchas ayudas, de una amiga, bueno, pues de Lidia, una amiga en España que me ayudó mucho en la parte de documentación, y de mi amiga Clara, que es también escritora, que conoces también virtualmente, y me ayudó mucho en cuanto al planteamiento creativo del libro, que no fuera un manual normal, ¿no?, que además de ayudar a organizar un viaje y motivar a organizar un viaje, además de contara historias que te un poco ejemplificaran lo que es la teoría, ¿no?, y sobre todo que le quitaran hierro al asunto. Entonces, estuve muy contento en el proceso creativo, al final lo disfruté muchísimo, hice cosas que no hago habitualmente en mi vida, como leer mucho para poder escribir, centrarme en una sola cosa, ¿no?, fue un proceso en el que fui conectando con la escritura y al final lo disfruté muchísimo. Y luego he disfrutado mucho de toda la parte promocional y de ver a tantísima gente que no conozco, pero que conocía por los vídeos, por los comentarios y que de repente te han venido a verme, ¿no? Tú lo viste en primera persona lo que es, es una cosa que se te pone... En España decimos la piel de gallina, ¿no? Aquí también se dice, ¿no? La piel de gallina, ¿no? Y es una detrás de otra. O sea, la feria Guadalajara fue impresionante, pero es que en todos los sitios, aquí en Lerma fue impresionante, en Tijuana fue impresionante, en cualquier sitio al que voy viene muchísima gente y además es el público al que yo cuando hago los vídeos sueño llegar, ¿no? Que es un público que entiende el mensaje, que no va de motos esto, que esto va de mucho más que de motos, va de la vida, ¿no? Que eso es lo que más me gustó cuando te conocí, querido Charlie, porque yo te dije que además de ser tu hermana mayor, jamás me he subido en una moto, y tú a fuerza de esta relación y este vínculo tan grande y fuerte que hemos hecho, me has enseñado que es mucho más que eso. Y la verdad es que yo siento que todos los que no hemos tenido estas aventuras que tú has tenido, lo ansiamos de alguna manera. Tenemos esta fantasía de tomar un vehículo, el que sea, y llevarnos y dejarnos ir a cualquier horizonte. Y cuando vemos tu ejemplo de despojo primero y de ser capaz de deshacer la vida que tenías en Madrid y aventurarte, siempre es un antojo, pero también me has enseñado que es una responsabilidad. Es la libertad conlleva una responsabilidad. Y tú has sabido llevar esa libertad viajera con absoluta responsabilidad y has conseguido lo que has deseado. Tienes ahora patrocinadores, has conseguido y recorrido los países que se te han tojado. ¿Qué virtudes crees que has podido potenciar, que tú ya tenías que te llevaron a esto? ¿Y cuáles crees que han sido las limitaciones que has tenido en este viaje, tanto físico como emocional? La hermana mayor siempre pregunta cosas complejas. Has puesto la puntilla, has puesto la puntilla. Te estaba escuchando y decía, limitación es ninguna, todo lo contrario. Al final, esta vida no es para todo el mundo, lógicamente, pero para quien es, lo es en todo su esplendor. Yo soy nómada, lo tengo clarísimo. A mí me gusta que esté todo descolocado para tener que organizarlo todos los días. Encontrar que cada día sea una mini aventura. Eso me mantiene vivo. Cuando yo vivía en Madrid, tú lo sabes, y tenía una vida normal, me aburría mucho porque sabía dónde estaba todo. Entonces, en el momento en el que me lancé a vivir así, descubrí que yo aquí es donde fluyo, donde estoy feliz. Y en todos estos años he aprendido muchas cosas, claro. Siempre creo que por quedarme con alguna, yo creo que la tolerancia es la mayor de todas. Entender que somos diferentes, pero que no tenemos la razón, no hay una sola razón. Al final conoces gente que piensa diferente a ti y te argumenta su forma de pensar y dices, bueno, pues tiene su razón. Yo sigo pensando como yo pensaba, pero tampoco es descabalado, ¿no? Entonces, un poco eso que tanta falta nos hace en estos días, que es abrir la mente y pensar que tú no eres el centro, ni tu educación, ni tu cultura, ni tu país, ni es el centro de todo, ¿no? Eso nos vendría muy bien a todos y se consigue mucho viajando, ¿no? También viene un poco a lo mismo, ¿no? Pero no juzgar también a la gente, ¿no? Antes de decidir si alguien es así o asado, pues te lo piensas dos veces, ¿no? Porque te das cuenta que al final, pues un poco lo que decía antes, ¿no? Que hay muchas formas de ver las mismas, la misma cosa se puede ver desde muchas formas, ¿no? Hay como muchas respuestas para ciertas preguntas, no solo una, ¿no? Y eso quizás lo he aprendido. Luego he adquirido también mucha paciencia todos estos años. Venía de un mundo como el de la mayoría de los que nos están viendo ahora, que yo también sigo conviviendo a veces con él, que es el mundo muy relacionado con el desarrollo, con las sociedades, ¿no? De todo tiene que ser ya, ahora mismo. Y, claro, cuando te enfrentas a un viaje de este tipo en el que lo único que te hace salir al paso de todo es el tiempo. Cuando tienes un problema, lo primero que hay que hacer es pararse a pensar, o sea, sentarse. Te sientas y a esperar que venga la solución. Sí, ya vendrá la solución y no hay prisa, ¿no? Eso te lo permite también este tipo de vida, claro. Si tienes que ir a recaujar a los niños, no llegas a clase de no sé qué, o entras tarde a una reunión, no te puedes permitir ese lujo, ¿no? Ese lujo te lo puedes permitir cuando te lanzas a este tipo de vidas. Y ya para terminar, la gran limitación de esta vida, obviamente, pues son las emociones, ¿no? Los sentimientos y los afectos, ¿no? Creo que en el libro está definido como la gestión de los afectos y es así. Cuando te enfrentas a esta vida, pues tienes que cambiar ciertas cosas en la manera en que te relacionas con la gente a la que quieres. Que tú te relacionas con ellos y que ellos se relacionan contigo, ¿no? Tú, bueno, pues somos muy amigos y ya sabes cómo es nuestra relación. Estoy, no estoy, me voy, voy, vuelvo. Y cuando de repente nos conectamos como ahora, pues todo está igual, ¿no? Todo está bien, ¿no? Estás presente y todo está bien. Algo, voy a dar unos saludos a Argentina, Colombia, España, Chile, por supuesto México, Panamá y Uruguay que han estado ahí, que están conectados. Y sabes que es algo que me encanta desde que nos conocimos y que tú has dicho mucho en los vídeos, como dicen en España, que has filmado, Charlie, es que crece en la gente. Que en los momentos más desesperados donde todos te dicen, ¿qué no tenías miedo? ¿Cómo lo ibas a solucionar? Charlie, ¿cómo pudiste sobrepasar eso? Tú dices, por la confianza que tengo en la gente. La gente es la que siempre me ha rescatado de los problemas. Quiero que me compartas un poco eso porque me parece que estamos en un momento de humanidad en donde justo estamos volteando los ojos al otro, dándonos cuenta de que existe y somos más empáticos y más sensibles a su cercanía, aunque ahora estemos distantes, ¿no? Pero esta cercanía que ahora nos está obligando a vernos cara a cara, ¿no? Ojo con eso, que estamos más cercanos que nunca, ¿eh? A pesar de estar encerrados, estamos más cercanos que nunca. A pesar de estar encerrados, es una de las grandes contradicciones de lo que estamos viviendo estos días, ¿no? Es una cosa que siempre me ha gustado enseñarles en mis vídeos, que decís acá. ¿Los vídeos y vídeos? Exacto. Y que no es una cosa mía, es una cosa de todo el mundo que se lanza al mundo, ¿no? Al final, siempre pongo el mismo ejemplo y lo voy a poner. Tú, cuando te vas a un viaje desconocido y tienes ciertos miedos, generalmente el miedo que tienes y el miedo un poco también que te transmite el entorno es el miedo a la gente. Que te roben, que te violen, que te asalten, que te mate a alguien, ¿no? Es un poco los mayores miedos, ¿no? Y la realidad, y esto no lo digo yo, lo dice cualquier gran viajero, es que cuando te enfrentas a un tramo en el que crees que puede estar difícil por el terreno o por el... Lo primero que preguntas es si hay pueblos, si hay gente, ¿no? Porque al final quien te saca de los... Voy a decir berenjenales, no sé si se entienden. Sí, sí, del berenjenal, totalmente. Quien te saca de los berenjenales es la gente. Gente generalmente, además, anónima, que está ahí. Cuando estás en un sitio muy aislado y no hay gente, ahí es cuando tienes que tener miedo, ¿no? Y luego, pues, por supuesto, el mundo no es todo luz, ¿no? Evidentemente te tienes que proteger, claro, y te vas protegiendo, ¿no? Pero yo, si no hubiera sido por la gente, habría vivido muchas veces que, por supuesto, habría salido, no me habría muerto, pero lo habría pasado fatal, muy mal. Y no lo he pasado mal, gracias a que, pues, es que me acuerdo de tantas, en África sobre todo, de meterme en sitios donde yo solo no podía sacar la moto, bajo ningún concepto. Y de repente llega uno, o sea, que... Pero además aparecían de la nada. De la nada, de la nada. Estás llevándote la corriente y de repente, paraje donde no hay nadie y aparecen cuatro a rescatarte y dices, ¿de dónde? Salió esta gente, ¿no? Sí, exacto. Tengo muchos testimonios audiovisuales, ¿no? Sí. Y es muy bonito porque son cosas que han pasado sin preparar, lógicamente, ¿no? Y está ahí para que quien quiera verlo lo vea y vea un poco cómo es el mundo de verdad. Independientemente de que es verdad que, al final, luego te enfrentas a un nuevo tramo que no conoces y le tienes miedo. Pero es que el miedo tampoco podemos perderlo. El miedo es el termómetro, digamos, que te permite saber dónde estás y protegerte un poco, ¿no? Yo cuando he conocido gente que sí que de verdad no tenía miedo a nada, me da un poco de miedo a su vez, ¿no? Que no tengan miedo, claro. Que no tengan miedo porque es que eso... Da la audacia, ¿no? Exacto. Hay que también saber calibrar un poco, ¿no? Es decir que, joder, que no todo el mundo es bueno. Generalmente sí, pero calibrar un poco, ¿no? Pues por la noche te tienes que proteger más en ciertas ciudades, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, la verdad es que hay que salir al mundo para conocerlo y ver que es mucho más fácil de lo que pensamos. Oye, querido, además, otra cosa que me encanta es que tú, desde hace tantos años que viajas, te has ido equipando tanto en mecánica como emocionalmente. Es decir, empezaste con tu moto, que ya nos dirás el nombre de la primera y porque también es una relación íntima que tienes con tus motos siempre. Y la otra es cómo fuiste decidiendo meter dos cámaras, meter los drones, cómo también el camino te fue llevando y la capacidad de querer y la necesidad de contar una historia, de equiparte lo mejor posible para dar esta sensación 360 de que vamos contigo subidos en la moto. ¿Cómo fue esa transición? Me gusta. Me gusta. Has dicho cómo te preparaste mecánicamente. Exacto. Había un momento que has dicho cómo te preparaste mecánicamente y estaba pensando que te decías a cómo arreglar la moto, que sigo sin saber. O sea, nunca me preparé. Nunca me preparé mecánicamente. Aprendí mejor a enfocar bien con la cámara al mecánico que arreglaba mi moto o al señor del camión. A los que te rescataban. Exacto. Yo aprendí a enfocarles y sobre todo aprendí a eso que estabas diciendo tú, tener tantas cámaras que nunca se me pierda nada. Y un poco vino de ahí. Es decir, empecé a grabar, empecé sin grabar. Yo empecé escribiendo un blog que tenía al principio, luego ya empecé a grabar un poco, intenté mostrarme frente a la cámara, que era lo más difícil. Bueno, más o menos lo fui consiguiendo. Y luego ya vino el momento de empezar a grabar la ruta, ¿no? Y al principio llevaba una cámara en el casco, que es lo que lleva casi todo el mundo. Y después me empecé, porque la verdad está bien que lo diga, pero me lo he inventado yo. Me empecé a inventar tomas dentro de la moto, ¿no? Entonces llevo unos palos en la moto, llevo una cámara delante, otra detrás, llevo una debajo. Todo eso, sobre todo los palos, pues me los inventé con el paso del tiempo, ¿no? O sea, y de una forma bastante natural, ¿no? de, ah, pues mira, aquí podría quedar bien esto. Y al final he conseguido una cosa que es muy trabajosa para mí, que lo edito, pero sí que es verdad que te da 360, efectivamente, como tú lo has dicho muy bien. Y te permite, pues eso, que la gente que ve el vídeo se imagine que está ahí, ¿no? Está viendo todos los ángulos. Pero todo es mejorable, porque hoy, precisamente, una de las cosas maravillosas que me pasan desde que me dedico a esto, recibo muchísimos mails y mensajes de gente que me quiere ayudar, de todo tipo. Y de todo, que quiere que lo hagas mejor, aunque lo haces extraordinario, que tenga, a lo mejor, el mejor drone, para que puedas, no sé cuáles, todo, ¿no? Pues es que, hoy me ha escrito un señor que es que se me saltan las lágrimas de emoción. Bueno, el otro día me escribió y hoy me ha mandado un vídeo de un, se ha inventado un motorcito que va a donde llevo la cámara de atrás y es un motor con un, yo llevo un botón en el manillar, entonces es como una rueda que gira, entonces la cámara de atrás va a girar 360. ¡Guau! ¡Eso ya! Bueno, me lo va a mandar, es que la gente es maravillosa, de verdad. Y es que estoy súper emocionado porque le va a dar ya un rollo que ya no sé ni qué. Ya se va a dar. Oye, a ver, querido. Va a ser una locura, vamos. Rápido. Vamos a ir pausando para preguntas. Pausando para preguntas. Oye, no, no, de rápido nada. ¿Quién tiene prisa? Nadie. Pero verás, que vamos a ir haciendo estos stops para, por ejemplo, hazlos carnazo. Es agua, ¿eh? Salud, querido hermano. Oye, extraño mi cafecito de Sanborns, mis charlas con café en Sanborns, amigos, mi cappuccino, mi todo, mis molletes, pero bueno. Volveremos. Pero mira, Carlos Carriazo dice, ¿qué vas a hacer cuando dejes de viajar? Que eso ya te lo he preguntado y me encanta que lo haga. Y de la misma, ¿seguirás escribiendo más libros de viaje? No plan. No plan. No plan. No plan. Exacto, no plan. La historia es no plan, ¿para qué pensar? ¿Para qué? Ahora, si me dices qué creo que va a pasar, creo que sí, que algún día escribiré un libro mucho más de tripas, mucho más de todo lo que ha pasado cuando me bajaba de la moto, ¿no? Al final, las historias de este libro, que son historias muy moteras, porque va relacionado con un manual de organizar viajes en moto. Entonces, hay un poco de tripas en este libro, porque tenía que meterle algo de tripas y no hubiera sido capaz de publicarlo, pero no suficientes. Falta el libro de tripas, que ese libro va a necesitar desconectarme del mundo durante mucho tiempo para poder escribir algo ya muy reflexivo de tantos años, ¿no? Ya voy a once. Imagínate, si dentro de dos o tres años me pongo a escribir un libro, que es un poco lo que tengo en la cabeza, ¿no? Cuando llegue a Tierra del Fuego, van a ser catorce años de viaje. Entonces, hay muchas historias que va a haber que desmenuzar e intentar hablar un poco más que del viaje, ¿no? Sí, sí, tengo ganas. Lo que no tengo ni idea es ni cuándo va a ser, aunque tengo esa idea en la cabeza de hacer América en dos o tres años, a saber, lo mismo son diez, ¿no? ¿Para qué pensar, no? Es que al final mira lo que nos está pasando, ¿no? Imagínate que yo hubiera tenido prisa por llegar a Guatemala, ¿no? Y ahora está la frontera cerrada, ¿no? Pero no es mal que no tengo ninguna prisa y me voy a caer en México mucho tiempo. Y además haces que constatemos lo que ya hemos hablado muchísimo, ese no plan desde el principio, hasta el fin, tú te has dejado llevar y has hablado mucho como de esta conciencia que adquiriste en un momento dado que no sabes si es la suerte, el azar, las coincidencias, como se dice mucho en México, las diocidencias, todo lo que te llevó a decir, ¿hay algo? ¿Hay un mastermind ahí? ¿Hay una mente maestra que hace? El guionista. ¿No? El guionista. El guionista. Yo le llamo el guionista. Exacto. ¿Tu guionista qué hace? Que no tengas plan. Y en ese sentido, la gente, las preguntas que están haciendo ahorita justo es de saber si tienes un plan. Por ejemplo, si vas a llegar a América del Sur, si vas a cruzar las mil cumbres, si has tenido momentos de desesperanza durante el viaje, que esa también es una linda pregunta. O sea, sí me gustaría muchísimo saber cómo te fuiste dejando guiar por este guionista que te forzaba constantemente a que no hubiera un plan y si esta pandemia te ha enseñado y ha reiterado mucho más este legado tuyo del no plan. Sí, mira, al final lo del guionista y el no plan vino por inercia. Yo siempre he sido un poco así, obviamente. Lo que pasa es que venía de una vida en la que no podías tener no plan. Yo no le podía decir a mi socio no, no voy a la reunión o sí, no plan, ¿no? Cuando tienes una empresa o un trabajo en una ciudad o tienes una familia tienes planes. Pero yo era un poco no plan. En el momento que me fui dejé de tener plan y lo dejé de tener de una forma natural pues porque era absurdo. Es decir, me pasaban tantas cosas que me llevaban a otras cosas que para qué planear si es que nunca iba a pasar lo que yo pensaba que iba a pasar. Entonces aprendí de una forma súper natural a disfrutar de lo que estaba pasando no de lo que yo pensé que iba a pasar. Y eso es una... No me quiero poner gurú ni hacer autoayuda ni nada de eso pero es una cosa que está bien que reflexionemos. Que muchas veces nos cabreamos porque no salen las cosas como queremos mientras no disfrutamos de lo que está pasando. Entonces ahora... Bueno, eso me pasó durante todo el viaje y se fue haciendo cada vez mayor hasta que ya llegó un punto en que me di cuenta de que yo era siempre feliz en todos los estados. Yo siempre estoy... Desde hace muchos años siempre estoy donde quiero estar. Y casi nunca he planeado donde estoy. Casi nunca por donde nunca. Y al final acabas encantado. Pero siempre estoy bien, ¿no? Y claro, este caso ha sido la confirmación, ¿no? Es verdad que yo soy español yo vi lo que estaba pasando en España y me moví un poco ya en México pensando en encontrar un buen sitio pero yo estoy pasando una muy buena cuarentena. Estoy aprovechando para hacer muchas cosas. Estoy con las personas que quiero estar y en un sitio muy agradable y estoy disfrutando mucho en lo personal. Obviamente soy muy preocupado por lo general, ¿no? Por muchísima gente que lo está pasando mal y que lo va a pasar también mal. Pero yo sí que he sabido un poco adaptarme a lo que estaba pasando y ya está. Y disfrutando de un montón de cosas que no podía hacer, ¿no? Como lo que hablábamos antes estamos hablando mucho más con la gente que queremos. Mucho más que antes, ¿no? Y bueno, pues ya cambiará esto y nos llevará a otro sitio a donde le dé la gana. Nos va a llevar a donde quiera. No vamos a poder hacer nada. Sí, podemos quejarnos de la política y lo que queráis pero no va a servir de nada. Esto nos va a llevar a donde quiera, ¿no? Exacto. Oye, querido Edwin, María nos pregunta, Charlie, ¿llega un momento de tanto viajar que te aburres de ello o no? No. Nunca me aburro de viajar. Por dos razones. Una, porque me sigue encantando la gente que es un poco el motor principal de un gran viaje. Al final los sitios también me encantan. Pues el otro día crucé las Barrancas del Cobre en Chihuahua y sigo emocionándome cuando voy con la moto y hay un grito muy típico en los vídeos que es el que bonito que me sale de corazón porque me emociono. Entonces, eso me sigue emocionando. Montar en moto, manejar la moto me sigue emocionando. O sea, me gusta como deporte y como afición muchísimo, pero sobre todo me gusta conocer gente. Me sigue gustando hablar con gente diferente a mí totalmente y sin tampoco entrar en un rollo místico de antropólogo de low cost sino simplemente de una forma llana y normal a veces son conversaciones totalmente básicas y tal pero me da igual. Las disfruto disfruto parándome en un pueblito ahí en la Serra de Tarahumara y hablando con un señor que pasa por ahí delante. Sigo disfrutando de todo eso. Entonces, no me canso. Y luego aparte tengo este tema el tema audiovisual que me tiene tan enganchado contar historias intentar hacer lo mejor cada vez. y ver un poco tener a tanta gente ahí acompañándome virtualmente eso hace que también pues no me canso la verdad. Aunque es verdad que trabajo demasiado. Trabajas muchísimo a veces a tu hermana mayor no le haces caso imagínate porque estás editando. Pero te quiero decir una cosa. Esta otra pregunta me parece súper interesante. ¿Hay algún momento en donde llega la desesperanza? Donde ya sientes que no puedes más? Donde... Acabo de ver el último que subiste que están buscando ya de regreso un hotelito para quedarse tienen 600 pesos tú y tu amigo español que ahora se me fue el nombre y de repente lo veo a Víctor desesperado desesperanzado y tú con la capacidad todavía de decir no mira espera aquí se ve un lugar a ver vamos a preguntar y te bajas y le dices a la señorita oiga tiene una habitación y acaban cenando pues en un lugar más o menos decente y salvándolo. ¿qué pasa ahí con la esperanza y la desesperanza y esa frontera que a veces es tan delicada? Creo que tiene que ver con las expectativas con no plan y tampoco tener grandes expectativas pero no lo sé cómo lo manejas tú. Creo que nunca escribiré un grandísimo libro porque no tengo no tengo esta capacidad de sufrir y de... Hay veces que la tristeza te lleva a grandes textos y yo carezco de todo eso o sea yo no es nunca siento desesperanza nunca te lo digo de corazón nunca en estos 11 años casi he sentido desesperanza he tenido días incómodos días duros muy duros pero desesperanza que va nunca nunca al revés es que todo yo en esos en esos momentos es cuando más más yo soy es cuando mejor me encuentro porque estoy totalmente necesitado de tomar decisiones y eso y es la mejor terapia que hay cuando tienes algo que te que necesita de todo tu de todas tus neuronas de toda tu inteligencia y de todo todo tiene que centrarse en llegar sano a donde sea ¿no? de llegar a salvo encontrar un sitio donde dormir y entonces no tienes tiempo para pensar en si tu si tu padre está bien o no está mal si tienes que mandar una factura no sé quién si este no te paga todo eso se te olvida y estás centrado única exclusivamente en una cosa maravillosa que es avanzar ¿no? yo diría sobrevivir pero entrecomillado ¿no? porque en ningún momento está tu vida en peligro pero si es un poco eso sobrevivir cuando todo tiene todo gira en torno a sobrevivir pues es que la cabeza es cuando más más ¿cómo decirte? no sé más rápida va y sacas lo mejor de ti entonces yo en esos momentos soy feliz pero te lo digo vamos de corazón realmente de corazón total sí yo cuando ya estoy muy encerrado en ciudad o en o en un entorno muy ahí es cuando me empiezo ya empiezo a notar que chirrío un poco que ya estás incómodo que necesitas que suceda algo más oye Fran Playasia dice después de todo lo que has vivido y convivido con la naturaleza ¿dónde te gustaría echar raíces? y tienes que decir que en México porque tu hermana mayor habita aquí pero tienes la libertad de decir en África donde sea en Uzbekistán hay una cosa muy importante de esta vida y es que yo no sé dónde voy a acabar ni cuándo voy a acabar ni nada pero sí que creo que ya no no sé si sería feliz viviendo en Madrid por ejemplo que es una ciudad que me encanta a ti también estás enamorada de Madrid y es una ciudad en la que disfruto pero ya como viviendo ahí todo el día y creo que no necesitaría un sitio o campo o playa yo creo de playa y de todo el mundo que conozco pues sí que es verdad que hay algún sitio de África en el que me apetecería vivir no sé si toda la vida o una temporada larga porque África es un poco es una vida aunque sea sedentaria es un poco nómada en el sentido de que no hay nada asegurado cuando te levantas por la mañana en África todos los días es una pequeña misión en el que cualquier tontería se convierte en pues eso es una pequeña misión entonces es muy divertido para alguien como yo es muy divertido vivir en África me gusta mucho Kenia pero sí que es verdad que siempre que me preguntan esto y hasta el momento teniendo en cuenta que todavía no he hecho el resto de Latinoamérica solo he hecho México y Cuba hasta el momento si tuviera que elegir un sitio que no fuera España sería Baja California entonces estaría en tu querido México pero estaríamos en las solitas tendrás que venir en avión o en furgoneta no importa tengo que aprender a andar en moto ya porque tengo al mejor que anda en moto y entonces ya y eso fíjate en ese sentido me gusta leer por ejemplo que otra vez hablando de las emociones querido Charlie dice Dani Glavalle hola Charlie gran libro y gran canal ¿cuál es el lugar del mundo donde te has conmovido más? ve que bonita pregunta donde el corazón ha sido así no es un lugar son sus han sido situaciones el hay bueno has mencionado antes el libro este o sea el libro el vídeo este en el que de repente se bajan cuatro se bajan de un jeep y me pues me ayudan a cruzar un río yo me edito a mí mismo y no quiero entrar en lágrima fácil entonces corté bastante pero se nota un poco ahí que sí que sí ahí lloré pero pasa que no me puse llorando porque porque soy motero duro entonces no puedo dar esa imagen pero sí ahí me emocioné no lo corto por eso lo corto para no hacer ahí un poco el show ahí me emocioné un poco por lo que me estaba pasando a mí personalmente pero claro me he emocionado mucho viendo gente desvivirse por los demás en África he convivido en muchos sitios he convivido en Madagascar con Julián Cadenas que tiene es un señor de español que llegó allí como religioso y dejó la religión porque se dio cuenta de lo importante antes de nada era no dejar la religión era dar de comer a la gente y no cambiar la comida por ningún tipo o sea él sigue siendo religioso y sigue dando misa pero él lo que hizo fue al margen de la iglesia lo que hizo fue una ONG desde su desde su persona que tenía cuando yo estuve tenía como a 250 personas empleadas y daba de comer no de comer en plan caritativo sino daba desarrollo a miles y miles de personas una persona sola que llegó ahí y pim 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 pues ese momento por ejemplo esa persona en ese lugar me emocionó muchísimo y todas las emociones las grandes emociones me han venido generalmente un poco por ahí o gente que lo tiene muy difícil y que he podido observarlo y tiene muy difícil salir adelante y gente que se desvive mucho por los demás todo esto me hace pensar siempre en lo afortunados que somos que muchas veces no nos damos cuenta pues mira ahora por ejemplo con todo esto de la cuarentena claro yo me imagino que para mucha gente en África es inviable una cuarentena pues porque es que hay mucha gente que no tiene un grifo en casa pero muchas veces pero un grifo o sea cómo te vas a quedar en casa si no tienes un grifo no hay agua en tu casa tienes que salir sí o sí entonces esto pues te hace pensar en la suerte que tuvimos que nos tocó la lotería porque nadie nadie hicimos nada para nacer donde nacimos y eso y eso es lo que más me emociona ver lo mal que la casilla de salida tan buena que hemos tenido nosotros y la casilla de salida tan retirada que tiene mucha gente eso me sigue emocionando la verdad totalmente de acuerdo y cuál ha sido pregunta ags4582 cuál ha sido el reto más grande que te ha puesto la naturaleza y están preguntando mucho del libro se consigue ya en Sanborns está en formato electrónico y físico si entran a www.sanborns.com.mx ahora además tenemos el envío gratis sin compra mínima ahí lo pueden encontrar es el mundo en moto de Charlie Siniguan mi hermano editorial Planeta no lo tienes ahí ¿no? ¿lo tienes a mano ahí? no porque me lo has quitado todo el tiempo tú me has dicho que se los vayamos regalando a la gente cuando hemos estado juntos pero ahí está mira enseña las ilustraciones querido son además una maravilla las fotos todo hay un capítulo de mujeres en moto ¿eh chicas? probablemente es el mejor el mejor capítulo ese es el mejor sí que tienes unas grandes amigas que andan en moto eso ahí queda perfecto fotones así y luego me dan caricatur ¿cómo se dice? caricaturizado ¿lo he dicho bien? sí caricaturizado correcto que me hace bastante gracia el muñequito la verdad a ver si lo encuentro me hace mucha gracia la verdad no es genial buenísimo sí me encanta me encanta oye y en los demás países querido ¿cuándo va a estar el libro? y obviamente ya lo pueden tener en electrónico pero ¿y en los demás lugares? pues ya ha sido muy difícil conseguir que se imprima en México tú lo sabes lo que ha costado y eso que yo estoy en México y estoy haciendo gira entonces cuando vaya llegando a los países lo voy a intentar pero a todos aquellos que quieran lo que pueden hacer es bombardear por Twitter o por redes sociales a Planeta en sus respectivos países hay que bombardearles me parece muy bien hay que bombardearles porque la lectura siempre es una gran noticia y publicar un nuevo libro además de alguien como tú que lo sigue tantísima gente me parece sensacional y hablando de gente Sofía en tu radio a la cual le mandamos un beso que es una gran locutora que te tendrá que invitar a su programa adoradísima este dice ¿qué persona ha cambiado más tu manera de ver la vida y dónde fue? Uy va qué buena pregunta qué gran pregunta y qué difícil de contestar ¿no? qué difícil de contestar es que claro no hay una sola persona ¿no? no hay una sola persona hay muchas me voy a salir por voy a hacer un quiebro a la pregunta porque es muy difícil de contestar tendría que pensar bien no hay una sola persona es decir las personas somos el pozo de las experiencias ¿no? o sea somos lo que somos por la educación de mis padres yo afortunadamente tuve una educación exquisita entonces la base ya estaba muy bien y luego a lo largo de la vida pues ha habido me ha venido me ha venido y todo eso ha ido generando un pozo que soy yo ¿no? que soy el de ahora en el viaje ha habido muchísima gente que me ha de la que he adquirido pues cosas ¿no? aprendizajes ¿no? eso está claro pero no sabría decir una persona en concreto o al menos no ahora igual si hubiera sido una persona ya habría caído entonces no es una son varias son bastantes personas que durante todos estos años me han enseñado cosas ¿no? pero sí que quería hablar de una cosa que me parece mucho hablar no sé por qué pero de repente me ha venido a la cabeza que no es lo mismo pero un poco así y es yo en 2013 o sea yo estuve 2009 2010 11 y 12 como con dos vidas ¿no? ya viajaba mucho estaba intentando desligarme de España pero no conseguía no tenía no conseguía dar el paso y en 2013 hice un último viaje decisivo que fue desde Sudáfrica que tenía allí la moto iba a subir hasta España en cuatro meses que despedía a mis socios para tomar una decisión si lo dejaba todo y me convertía en nómada o volvía dejaba de viajar tanto y me centraba en la empresa y bla 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 entonces ese fue el viaje más interior de mi vida ¿no? porque durante todo el viaje iba pensando en por qué iba a tomar esa decisión por qué no la iba a tomar hacia dónde me llevaba eso que si la familia que si la estabilidad que si bla 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 y en ese transcurso de repente aparecí en una granja en Sudáfrica casi en Lesoto que es un país chiquitito que hay ahí una granja maravillosa donde vivía pues Steve un sudafricano con su mujer y su mujer que se llama Lulu y que es mexicana había tomado había pues hubo un momento que tenía una vida muy parecida a la mía pero no le convencía y lo mandó todo al garete o como queréis llamarlo vendió su empresa que tenía en Ciudad de México se fue a viajar y pasó por Sudáfrica se enamoró de Steve se casó con él y se quedó allí entonces yo llegué allí y Lulu fue una especie de espejo para mí ¿no? aparte que nos hicimos hermanos y de hecho pues seguimos en contacto poco porque porque estamos muy lejos pero seguimos en contacto y fue digamos una persona no digamos que no responde a la pregunta es estricta no es que tal pero sí que fue uno de los muchos reflejos que he encontrado todos estos años y como es Lulu que es maravillosa y es mexicana quería contarlo pero fue justo la persona que necesitaba encontrar en ese momento para un poco reafirmarme fueron muchas cosas las que me reafirmaron que tenía que tomar la decisión pero Lulu fue muy muy importante y ahora hay otra persona muy importante también que no sé si quieras compartir porque he visto por ahí que están preguntando del amor y hemos hablado también en nuestras conversaciones interminables muchísimo del amor no solo el amor propio que te lleva a esto a poder adquirir estos valores que era otra de las preguntas que valores has adquirido en el viaje que ya has dejado cuenta con tu conversación de todos ellos sino también en donde cabe el amor y esta constante disyuntiva en la cual si me enamoro me tengo que arraigar si estoy muy enamorado me la tengo que llevar y de repente aparece y somos testigos quienes te conocemos más un amor que también anda en moto y esa da muchísimo juego y posibilidades a vivir aventuras juntos llenas de sustancia y de empatía y de esta compañía que solo da el amor ¿me quieres contar un poco de eso y nos lo quieres compartir a todos? tú sabes que yo normalmente no hablo de estas cosas publicamente ¿no? ok entonces no ya haz lo que quieras tú voy a la siguiente pero no claro bueno pero yo le mando muchos besos a la enamorada y yo también dáselos dáselos queridísimos oye Mauricio José dice espera espera Mauricio José el libro es una guía de viaje o es una guía de tips eso está muy bien para que nos entremos en el libro el libro es una guía de viaje o es más de tips ¿qué lo hace diferente de una guía de viaje? ¿sirve si no tenemos moto y tenemos coche y queremos aventurarnos? gran pregunta de Mauricio José sí sí que sí que sirve hombre en principio es un manual que gira en torno a viajar en moto ¿no? es diferente yo creo porque tiene porque combina un poco la parte técnica con la parte de la experiencia ¿no? entonces tiene historias tiene relatos tiene anécdotas y luego aparte pues tiene un poco tiene muchísima información para poder organizar un viaje en moto y no todo porque es imposible sería imposible pero casi todo está ahí ¿no? y luego aparte tiene unos códigos QR que tienen más información todavía sobre sobre lo que es organizar un viaje en moto si vas a hacer un viaje en coche o o o incluso en bicicleta o incluso de mochila pues casi todo no sé en qué porcentaje te ayuda bastante pero luego hay pues hombre elegir la parte en que hablo de cómo elegir la mejor moto pues te la pasas obviamente ¿no? pero la que habla de papeles por ejemplo sí que te vale para cualquier vehículo o para cualquier persona entonces sí que vale y la parte que son escritos y que son relatos son relatos de viaje la moto va va como o sea voy en moto pero yo creo que al final a cualquier viajero le puede motivar a viajar ¿no? independientemente del vehículo así que sí puedes comprarlo aunque no seas motero exacto además es esto yo sí creo que todo te está llevando querido Charlie a querer complementar estas aventuras del mundo en moto con las vivencias personales de los momentos en donde haces estas paradas y también has tenido grandes compañeros de viaje que si bien no se suben propiamente a tu moto están contigo van apareciendo en el camino hay otro de los vídeos en donde tú estás y de repente te encuentras a unos amigos españoles y dices ¿cómo nos estamos encontrando en este punto de la tierra en la misma carretera y somos amigos o nos conocemos del pueblo de Madrid o lo que sea son estas grandes coincidencias que tiene el viajero ¿no? en el camino ¿qué ha pasado con tus cómplices de viaje que también andan en moto y cómo pueden animarse porque sí creo que hay como muchas cofradías moteras que están ansiando eso ¿no? que por ejemplo en México se ponen de acuerdo para salir el fin de semana a un lugar como Valle de Bravo y regresar y estar todos juntos en la moto o sea hay un sentido de comunidad y le mandamos un abrazo a Bernie Vázquez que fue quien primero nos presentó que también anda en moto y es un apasionado cuéntame de estas cofradías de estas comunidades de moteros que van acompañándose a lo largo del planeta y que forman parte de eso de estas comunidades pues mira yo creo que la comunidad motera es una comunidad no sé no sé de dónde viene pero es que es especialmente unida ¿no? y solidaria yo creo que con todo el mundo pero claro entre moteros es exagerado y hombre podría poner el ejemplo de México y es de locos o sea aquí los que viajamos en México desde fuera atravesamos México en moto si quisiéramos todos los días tener casa y comida gratuitamente la tendríamos o sea tenemos siempre tenemos una invitación o varias en mi caso que me conoce mucha gente muchas más pero cualquier viajero que pasa por ya no solo en México toda Latinoamérica en México sois especialmente hospitalarios pero en general en Latinoamérica de hecho hay una red que cubre toda Latinoamérica de ayuda al motorista y te puedes recorrer Latinoamérica entera y en cualquier sitio vas a tener ayuda cualquier frontera que te dé un poco de miedo si haces así vas a tener gente esperándote para escoltarte pero quiero poner un ejemplo y es yo por ejemplo crucé Nigeria escoltado por motociclistas nigerianos que igual no sabías que existían motociclistas nigerianos pero claro Nigeria es un país que tiene igual digo una tontería pero no mucha igual son 160 millones de habitantes o 170 en el que obviamente el 90% están en la miseria pero hay un 10% de gente que tiene mucho dinero o bastante dinero clase media media alta y ahí hay pero vamos y son motociclistas que compartimos exactamente los mismos valores que en el resto del mundo entonces a mí la comunidad motociclista en Nigeria me ayudó mucho por ejemplo en todo el mundo y por supuesto en México donde más pero en Nigeria también entonces eso es una cosa global totalmente tengo un vídeo en Malasia por ejemplo también con motociclistas de Malayos o sea que es una cosa internacional y muy emocionante la verdad muy emocionante o sea como de muchísimo apoyo una cosa que me llamó la atención en la ruta de México y que quiero que nos compartas Charly durante los vídeos que has hecho aquí me gustaría que les contaras brevemente cómo empezó la ruta y hasta dónde caminará cuando se despeje todo esto es precisamente cómo te van dando tips en los lugares peligrosos a través de llamadas de teléfono y de gente que te da referencias para cuidarte para saber qué rutas tomar y cuáles no y siempre hay un apoyo es como una red que se extiende de gente que ya ha pasado por esos caminos que te recomienda qué tocar y qué no tocar en qué momento hacerlo cuál es la experiencia que te ha puesto más a prueba y en donde sí te has sentido asustado y cómo has dado la vuelta a sentir que también hay un proceso de protección ahí de cuidado del viajero fíjate asustado no he estado pero sí que está por el norte de México en los últimos capítulos que han salido en varios están zonas donde tenía aviso de que me protegiera que me cuidara un poco y fíjate ya no sólo ni siquiera como viajero o motociclista sino por las cámaras hay zonas donde no está bien que graves y tú tienes que proteger y cuidar y todo eso me ha ayudado mucho bueno periodistas mexicanos que saben de lo que hablan y luego por supuesto motociclistas en todos los sitios me han ido ayudando motociclistas hay un vídeo muy famoso que viralizó que bueno pues pasé como cuatro horas después de que había habido una balacera en Sonora en un sitio que se llama La Y y justo pasé me lo empezaron a contar la gente normal de a pie y de repente vino un chico que era motociclista al que por supuesto tengo pixelado entero y que ha generado un montón de comentarios sobre que si no era lo que él lo que decía que era yo estoy 100% seguro que era lo que decía que era porque tengo mucha más información de la que puse en el vídeo pero sí pero vino directamente a protegerme y habló con un amigo suyo y me protegeron que luego tengan porque en los sitios pequeños todo el mundo conoce a todo el mundo no lo dudo que se conozcan todos pero vamos que vinieron a ayudarme 100% a ayudarme y a protegerme y me protegeron o sea uno estaba en un punto el otro en otro y nos comunicamos todos hasta que yo salí de ahí sí mira sinceramente no había peligro porque ya había pasado la balacera hacía unas horas era muy difícil que pasara otra en las mismas horas al revés normalmente después de una balacera lo que hay es calma porque ya está todo el mundo replegado pero bueno el caso es que pasas por ahí está el ambiente todavía muy calentito muy tenso por todo el mundo y bueno pues yo no sentí miedo en ningún momento la verdad sí que hubo un momento de duda si sigo o no sigo porque el primer chico que me atiende o sea que me avisa que es un chico que era repartidor de algo estábamos en una tienda y era repartidor de algo de comida me dijo yo me voy a quedar aquí él sí estaba muy asustado porque hay retenes y no sé qué y ahí yo claro ahí me paré pero luego ya vino este chico que era motociclista estuvimos hablando hablamos con su amigo y tal y lo pusimos en la balanza y yo dije mira yo creo que el peligro es el mismo hoy que mañana incluso a lo mejor hasta menos hoy y tiré y la verdad es que no sentí miedo pero bueno sí que es verdad que por desgracia tenéis un país maravilloso y que se puede visitar y se puede viajar muy tranquilamente pero sí que es verdad que hay zonas donde hay gente que tienen unos líos muy gordos entre ellos y que si pasas por ahí pues si te metes donde no te llaman puedes tener problemas y también podría ser el caso que tuvieras la mala suerte de que de que te coincidiera es muy mala suerte yo fui muy mala suerte que pasara cuatro horas después pero yo sigo insistiendo que México es un país muy visitable muy viajable y donde tengo no sé veintitantos vídeos o treinta vídeos en México donde todo lo que me ha pasado ha sido bueno incluso ese entonces eso está buenísimo oye otra preguntaza de eh hax guión fm ¿cuál es el viaje que más te ha costado terminar? me encanta eso el que más que ha costado terminar cuando has cambiado de un país a otro ¿cuál que más te ha costado terminar? no el que más me ha costado terminar fue el primero yo en 2009 pedí como seis meses a mis socios sabáticos para darme un pequeño homenaje porque veía que se pasaba la vida y no hacía lo que quería hacer ¿no? ese fue el primero fueron ocho meses desde España hasta Australia ¿no? todo el viaje y cuando llegué a Sydney después de casi ocho meses nómada y descargué las motos dije no, no, no no puede ser esto no se puede acabar esto es no puede ser que esto se termine aquí si he sido feliz todos los días ¿no? y yo creo que fue el que más me costó la vuelta fue muy dura y luego a raíz de ahí empezó todo este proceso de cambio hasta tenerlo de ahora ¿no? pero ese fue realmente el duro porque a partir de ahí sí que es verdad que casi siempre yo ya no estoy de viaje yo ya vivo en movimiento ya siempre estoy de viaje incluso cuando vuelvo a Madrid para mí es viaje de hecho lo disfruto muchísimo ahora Madrid mucho más que antes ¿no? porque voy un mes y entonces estoy de viaje en Madrid ¿no? entonces ya he dejado esa sensación de viaje es una sensación de movimiento continuo bueno qué bonita respuesta es precioso lo que has dicho Ricky fíjate lo que dice Ricky 52 14 ¿cómo te gustaría que te recuerden qué legado quisieras dejar? joder pues es que la verdad me suena un poco un poco prepotente ¿no? pensar en dejar un legado pretensioso exacto pretencioso más que prepotente pretencioso pero bueno al final pues todo lo que hacemos al final deja una deja un pozo en los demás ¿no? el mío pues no sé si consigo que la gente sea que tome que tome decisiones para mejorar su vida y la de los demás estaría muy bien creo que no soy suficientemente importante como para que la gente haga eso pero si un granito de arena ha podido sumar a eso a que la gente tome decisiones en cuanto a su propia vida que vean que se puede cambiar el rumbo de tu vida hacia otra cosa que no tiene que ser dar la vuelta al mundo en moto puede ser cualquier cosa pero si estás ahí que no estás feliz y dame voy a intentar hacer un cambio si he conseguido a que alguien se anime a eso pues perfecto y si he conseguido que alguien se anime y ahora vienen tiempos de ayudarnos mucho unos a otros si conseguimos convencernos unos a otros que eso que hay que echarse una mano porque vienen tiempos feos pues también igual pero son solo granos de arena en un desierto enorme por desgracia no pero que cuentan muchísimo mira lo que dice Fernando Gabriel 260 por culpa de Charlie me volví a comprar y montar una moto después de 15 años ahora estoy por volver a la aventura está genial perfecto maravilloso oye y otra este está genial otra vez de Sofía en tu radio desapegado a todo apegado a qué apegado a todo no mira desapegado a lo material casi todo lo material bueno desapegado a todo pero sí que es verdad que sigo gastando mucho dinero en tecnología estoy demasiado porque me dedico a contar historias entonces necesito buenas cámaras el dron una buena compu entonces sigo teniendo pero lo que sí que me he desapegado mucho es de la ropa de la necesidad material sí porque vivo con tres maletas literalmente entonces realmente esta vida me ha enseñado a que se vive con muy poco y no necesitas nada la verdad pero insisto yo no estoy no voy descalzo y con rastas o sea que decir yo tengo un pie en el sistema clarísimamente y además no quiero dejar de tenerlo pero sí que un poco desapegado de eso de vivir con pocas cosas y tal desde luego no tengo ningún tipo de crédito ni le debo nada a nadie y eso es lo que me hace ser increíble además tienes patrocinadores que han creído en ti porque tu viaje y tus vídeos y tus ediciones y tus historias han valido la pena esto es importante rescatar queridos todos que nos están viendo cuando conocimos a Charlie y cuando estaba por publicar el libro alguien dijo Charlie es un gran contador de historias eres un autor y eres un escritor de la propia vida en viaje y eso es muy importante porque eso le da contenido y la gente Charlie en estos momentos y siempre estamos en busca de ese contenido que nos mueva que nos lleve a pensar que hay otras posibilidades de vida que nos saque de nuestra caja que nos descoloque que nos rete que nos compare que nos espeje hay tantas cosas hay un aprendizaje mayor en eso y eso sí creo que es importante resaltarlo ya dijimos que se transformó tu viaje que se plasma en un libro pero lo más importante es eso lo que tú has podido cambiar el mover las conciencias a que hay algo más mucho más profundo en esa búsqueda ¿no? bueno pues si si he aportado algo pues muchísimas gracias por lo que has dicho ya se nos están agotando las baterías querido no sé a todos pero a ustedes yo ya veo que estamos ahí ya tenemos ya poco tiempo queridos díganoslo todo es que ya llevamos casi una hora Charly queridísimo oye dice mira esto rápido para que vayamos concluyendo ¿tendrán otros eventos en México? para ay te has quedado congelada yo no sé si está fallando mi internet o el tuyo a lo mejor el internet aprovecho para te veo pero a lo mejor otro cargador voy corriendo yo sigo hablando mientras a ver sigo hablando sí sí tú di todo aprovecho para mandar un saludo a todos los motociclistas de Guadalajara y en concreto a los que están pendientes de una charla que vamos a tener en el concesionario de BMW de BMW en Guadalajara que tuvimos que anular por todo esto pero que por supuesto vamos a retomar en breve ¿cuándo volverás? ¿qué será? ¿agosto? cuando se pueda pues yo que sé Pau tú sabes cuándo vamos a salir de esto pues no no tenemos ni idea nadie sabemos yo no yo no soy muy optimista desde luego en cuanto a las fronteras creo que me voy a quedar una temporada muy larga en México porque creo que va a estar cerrada las fronteras pero bueno tengo esperanza en que podamos viajar por dentro del país ¿no? y que podamos reanudar lo que pasa que eventos multitudinarios yo creo que va que falta bastante que falta bastante para que se puedan volver a convocar y es una pena pero yo sí tenemos pendiente Ciudad de México que es el más importante dentro del país o al menos por número de habitantes y lo tenemos pendiente es que me tienes que presentar tú ya lo sabes si tenemos el sitio además ¿tenemos ya todo preparado para que yo te presente por siempre? claro si teníamos todo preparado yo iba a hacer Guadalajara y luego tenemos Ciudad de México y yo iba a ir a todos lados en mi jet privado o donde fuera por supuesto en moto ¿lo paga Planeta o Sambors? lo pagas tú oye querido tienes que tenemos que lograrlo todo y miren hablando de las mujeres que andan en moto me parece muy interesante que nos compartas querido Charlie ya para ir terminando tu historia con Candy a la que le mandamos miles de besos que es una gran influencer de Argentina que está ahora contigo ahí también en México y que decidieron invitarse a compartir un viaje y aunque Candy había tenido su motito esa con la que se sale a la ciudad y demás no se había subido realmente en una moto en forma entonces hay un video que están estrenando justo ahora donde ella aprende ya lo último que le falta para sostener la moto porque además ella es bellísima pero chiquitita entonces con una gran moto un gran equipaje y tú eres el maestro y el que facilita todo esto y han viajado juntos ¿cuál ha sido la experiencia que has tenido antes con estas mujeres amigas tuyas que han viajado contigo y ahora muy recientemente con Candy? Pues sí, bueno me encanta viajar con amigas porque he viajado con varias y me ha llegado muy bien he tenido grandes compañeras de viaje también he tenido grandes compañeros pero he tenido grandes compañeras como bueno principalmente la que todo el mundo conoce del canal se llama Aparellada es una amiga periodista que vino a viajar conmigo en Madascar y tuvimos ahí una época pues muy intensa de viaje y después he tenido más pues Marta Enaya varias compañeras de viaje amigas y ahora recientemente lo que hemos hecho es que hemos creado una nueva motociclista realmente Sí, que ha sido una crack además de cero Sí, además con una moto muy grande entonces bueno ya en el canal de Candy ya se pueden ver algún vídeo algún vídeo pero falta todavía mi canal que será dentro de dos capítulos que veremos como tú dices el maestro yo no soy maestro de nada yo soy maestro en enredar a la gente entonces en Ciudad de México pues le dieron un curso de conducción le han dejado una moto la han preparado y luego nos hemos ido y luego nos hemos juntado con Montse de la que de la que hablabas antes ¡Eh! Ahí hay algo ahí hay algo que no nos quiere revelar y yo lo sé todo ¡Ay! En fin y que Montse es súper motociclista que por supuesto me da mil vueltas a mí y a casi todos los amigos que conozco y que es muy motociclista y hemos hecho un viaje juntos muy divertido un poco por circunstancias porque Candy y yo estábamos en Chiapas y Montse vino en avión a vernos y empezó todo esto entonces en un momento dado le anularon su vuelo de vuelta a Ciudad de México se lo anularon entonces nos juntamos los tres en las dos motos y venía Montse con la de Cande que pues eso y yo llevaba a Cande en mi moto con todo el equipaje de los tres ahí puesto como podíamos y venimos muy deprisa desde San Cristóbal de las Casas hasta Oaxaca y veníamos deprisa para que no cerraran las fronteras por si acaso iba todo muy deprisa y venimos dándole caña y ya veréis el vídeo como pilota aquí la amiga y también veréis y Cande la verdad es que se soltó muchísimo lo agarró rápido o sea rápido iba con unas 750 y vamos me venía ya casi adelantando viniendo por la cuota hacia San Cristóbal ¿no? desde pero faltaba el siguiente paso que era cuando ya estábamos en San Cristóbal el plan no hay plan nunca pero el supuesto plan era empezar a hacer ya pues caminos pequeños terracerías etcétera etcétera y como vino todo esto pues ha quedado el aprendizaje a medio pero bueno volverán pero lo retomarán lo van a tener que retomar porque a fuerza van a llegar a un punto bueno y ya para concluir un comentario precioso que dice Tincho Dakar por culpa de Charlie varios tenemos problemas porque ahora queremos viajar y viajar y dejar nuestros trabajos rutinarios con eso nos quedamos queridísimo muy bien pues nada ya está qué rápido se ha pasado una hora ¿no? oye qué bárbaro tenemos que hacer una parte 2 cuando quieras bueno y luego físicamente físicamente nos tenemos que ver el plan es que no hay plan pero sí podemos hacer el plan de nuestra super presentación ya saben que el libro El Mundo en Moto está en todos los sunburns a través de www.sunburns.com.mx en formato electrónico y físico es una gozada de Planeta de Libros que se ha aventado un 10 con esto y todos tus seguidores han estado pendientísimos hemos tenido un promedio buenísimo en este live te han mandado besos abrazos saludos aplausos ¿los has alcanzado a ver? pues no porque tengo un problema y es que tengo ya mis años entonces para poder ver eso sin que se me ponga te hubieras tenido que poner a ver ponte los lentes te queremos ver cómo te ves de lentes mira es que no puedo porque me han roto entonces es una vergüenza es una vergüenza lo pones ahí de ladito oye pero saludos de todos lados de Colombia de Ecuador de Perú de Argentina felicito a Charly por recorrer México gracias por querer a nuestro país es verdad querido Charly saludos desde Chile amo al país muchachos amo al país amo al México ya lo sabéis enamorado de todas las que eres majísimo horario horario compatible con España sí queridos tenemos que hacer uno un poco más temprano lo prometemos pues lo hacemos cuando queramos Pau si es que no pues cuando quieras yo cuando tú me digas nos volvemos a juntar y hacemos otro vale oye pues mientras nos despedimos de todos yo te mando miles de besos dales besos a tus mujeres de por allá que suena que tienes un harem este Chile muy presente Argentina Guatemala todos se despiden saludos desde Celaya Guanajuato saludos desde Perú mandan corazoncitos desde Córdoba gracias España te amamos Charly asado Argentina te espera los fieles no tenemos hora para escuchar bien dicho hoy dormimos poco en España desde Río Gallegos Argentina California este oye también tu viaje a Estados Unidos bueno todo lo pueden ver en el canal de YouTube Venezuela y si Perú si acaba México a dónde te irás querido aunque haya no plan saludos de Túnez Ciudad Real Belice Belice y Guatemala será lo siguiente lo que no sabemos es cuándo lo que no vuelvo es para arriba que ya está mucho tiempo por arriba ahora ya va hacia tierra del fuego voy a llegar con la barba completamente blanca y el pelo probablemente también porque sigues siendo muy joven eres menor que tu hermana mayor y yo lo que sí quiero llegar contigo a la Patagonia así es que espero que nos acompañen todos desde la Argentina Barcelona besos a todos Madrid gracias a todos desde la gran ciudad ya no leí Buenos Aires te esperamos Sevilla luego repasas todo esto para que veas los miles de saludos que hay por ahí gracias a todos por habernos acompañado recuerden que estamos en estas charlas con café organizadas por Sunburst ahora live las tenemos siempre en sus cursales con cafecito de Sunburst ya les ha tocado pero ahora las estamos haciendo aquí desde nuestro quédate en casa y ha sido tan enriquecedor y tan bonito miles de gracias a todos Granada España besos abrazos di lo que quieras muchas gracias a ti Pau por todo por todo lo que me has ayudado desde que llegué a México pero sobre todo por esta súper entrevista quería remarcar lo profesional que eres que te has quedado sin batería en el móvil y casi no se ha dado cuenta nadie has hecho un un trabajazo de correr y nadie se ha dado cuenta y otra vez quiero otra vez dar las gracias a Samos por supuesto y a Planeta en España y Geoplaneta y especialmente a Planeta en México que han confiado en un creador de fuera para imprimir aquí el libro que es para mí de verdad muy emocionante y muy importante y además es una puerta hacia la gente porque al tener el libro aquí hago presentaciones del libro y me veo con un montón de gente que aprecio y que me aprecia y es muy bonito todo que les has cambiado la vida Charlie yo he sido testigo de verdad de cómo les has cambiado hubo gente en la presentación muchachos que en la fil Guadalajara estábamos platicando Charlie y yo y de repente levantaban la mano con pasión para decir Charlie desde que te conocí me compré mi moto ahorré hice tal cambié mi vida convencí a mi mujer nos fuimos juntos nos fuimos una temporada no sé dónde o sea hay una influencia real en tu vida y creo que tú has sabido adquirir esa responsabilidad ese liderazgo y esa transmisión de valores de la apuesta por el ser humano tan importante que se necesita entender hoy o sea apuestas por el ser humano lo vives eres congruente y hoy más que nunca y lo has dicho en toda esta conversación tenemos que ser empáticos creer que los unos en los otros está ahí la llave de la salvación del mundo de acabar con esta epidemia de volver a las bases de acabar con todos estos consumismos y banalidades y entender verdaderamente el respeto por el trabajo por la religión por la profesión por la vida social del otro por su cultura por sus raíces ¿no lo crees? creo eso y creo que vienen tiempos de ayudarnos unos a otros que los políticos tienen su responsabilidad y tendrán que hacerlo bien que las grandes fortunas deberían de salir a poner todo el fuego en el asador pero que los individuos en lo que podamos tenemos que ayudar a alguien al que puedas todo el mundo tiene que ayudar a quien pueda porque si se va el sistema al traste nos vamos todos detrás entonces yo creo que vienen tiempos de ayudarse y esperemos que estemos todos a la altura vamos a ver qué pasa así vamos a estar Uruguay también presente tantos cariños y tanto todo tantos bravos para Charlie gracias querido hermano te quiero muchísimo gracias a todos por estar conectados por creer en Sanborns en esta plataforma en los libros en la lectura que también realmente es una gran ventana para poder salir de esto que siempre nos educa y que siempre nos ayuda a plantearnos nuevos horizontes así es que ayudémonos abracémonos y bueno todos los que están ahí conectados gracias de nuevo los quiero gracias a todos de verdad mensaje final de Charlie sin Iwan gracias a todos cuidaros mucho leer ser buenos y nada que salgamos pronto de todo esto y nos vemos en parte 2 ya lo planearemos cuando tú digas gracias a todos chao gracias a todos gracias a todos Gracias.